Yo te quiero dar igual sin condiciones Sin esperar que un día tú me vieras, Fabio Conciente soy mi amor que nunca me quedas A veces al día yo despierta el sol Pero por el momento en que no estás soñando Tú me despieres, tú no eres, y así yo soy feliz Conciente soy mi amor que no eres para mí No hay necesidad que me despieres Tú me interesa lo que guiarías La diferencia entre tú y yo tal vez sería un corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría Que yo en tu lugar Dejar Cielo de Jesús Vienes a comprar en la vida la gloria No hay necesidad que me despierta el sol Que yo en tu lugar Dejar Lo que no estás soñando No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Que yo en tu lugar No hay necesidad Que yo en tu lugar ¡Gracias! 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 que a los ceros no llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. No llegue el olvido, se está siendo tonto en alguna esquina, no llegue el olvido y por más intento, mi mente no te olvida, te extraño y te quiero, y por tus recuerdos me he quedado en cero, no llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. Gracias. Y la atención, mientras yo me muero. Gracias. ¡Vamos! 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 Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y que soñen a tu barato, papá! ¡Ya se hizo ahí! ¡Súbanme, yo mire! ¡No me mando de pasito! ¡Vaya! 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 Vamos a ver cómo se puede generar nuestro guiso, también vamos a presentar nuestro sencillo que ya está sacando todas las manos, y te vamos a cantar esto a ver si ya no lo hiciste más o menos, ácido. ¡Gracias! 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 Y escucha la bebé, porque como quiera, como quiera. Y en los baños se compra un botella, se arranca la banda con la primera canción. Y la chonadora con los caballadores, y la chonadora con los caballadores. La gente la mira y empieza a gritarlo. La gente la mira y empieza a gritarlo. tubo b abajo y tú y qué llena elевá ¡Alejo! ¡Elejante! Si no hay solteras, a ver entonces, esta rora va para todas las viejas borrachas! ¡Pum! 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 ¡Oye esta! Se pende en su fila, como te hago el cuadronaje Lo voy a la rosa, para que se la toma de un prato Le corta, que será, baila su time en tarragon Y dentro de ocho de cerquilla, lo he hecho la armarón Me chas y pueda ganar con parito en nuestros ojos Mi vieja borracha se vea, no me importa, me haces abarra Tu estaré a la borracha porque a la gente no ganó para tu irse Me viste a bailar un chaparrito, me quedaba lo borracha Mi vieja borracha se saca las pucarachas La pilla de las muchachas ¡Y arriba la gracia borracha! ¡Está arriba! No me importa, me haces abarra Mi vieja borracha se saca las pucarachas La pilla de las muchachas Mi vieja borracha se saca las pucarachas Mi vieja borracha se saca las pucarachas Mi vieja borracha se saca las pucarachas La pilla de las muchachas Me viste a bailar un chaparrito, me quedaba lo borracha No me importa, me haces abarra Mi vieja borracha se saca las pucarachas La pilla de las muchachas Y ya se cansaron, ya se cansaron, que se escuche el grito de Jesús y dice La chaca con el niño, la vida de las muchachas Queda una canción que está en feliz Pero ¿para qué? Le voy a dar un buen tocale para toda la gente que está pidiendo lo que necesitas de tocale Vamos a cantar con placer los temitas que nos están pidiendo Conchaquí en un sabido ¡Que me lleve el diablo, chico! El petrolero del tomón es para allá El petrolero del tomón es para allá Y 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 el petrolero del tomón es para allá ¿Para qué te fue a conocer si eres un beso perdido? ¿Se la sabe? ¿Se la sabe? ¿Será un tiempo y ser de mí? ¿Se la sabe? Si te veo, si te veo, si te veo, si te veo, si te maldico te amo, mejor tú sígueme, y a mí que no entiendo yo. ¡Eso está! ¡Eso! ¡Eso está! 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 Paso, paso, cuando le das tu paso Y si se vino más a cantar 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 No quiero estar levantando No quiero estar levantando No quiero estar levantando No quiero estar levantando